ok esta semana va a ser bien importante con voy a poner aquí con la noticia de inglaterra que es la que vamos a ver fuertísimo el mercado va a ser la votación es para ver si la unión europea así que debe ser bien importante que podría afectar bastante la libra dólar encima de todas las bolsas mundialmente si vamos al weekly la semana pasada dejó un super rejection candle ahí hizo gap up y estas semanas subió pero por el weekly podríamos haber visto que iba a ver movimiento alcista como el dollar pues esto es que acabo de postear en el chat room el punto de entrada me gusta si vamos al weekly normalmente aquí tuvimos este decision candle tuvimos casi como un insight que ha estado dentro pero si rompe este el low yo creo que vamos a ir a buscar bajos más bajos ok y si lo vemos ahí en el daily como tuvimos una vela de indecisión un fuerte bearish candle por eso tenemos el punto de entrada abajo de esa vela vamos a ver si se activa ok tendríamos ver que rompa este bajo el punto de entrada que puse en este trade era 95 64 así que es aquí cabal abajo de esa vela ok así que vamos a ver si rompe después que ha ido acumulado aquí rompe esa vela vamos a ver movida bien bonita bajista lo que hemos visto ahí la fuerte decision candle acumular y ahora vamos a ver si continúa bajista si vamos a ver euro dólar que es el paro opuesto está haciendo lo opuesto si lo vemos desde el weekly tuvo fuerte rejection candle sobre este fuerte bull candle lo vimos la semana pasada cuando decidimos acabar poner una compra aquí en el base solo vino activo y se fue a la alza obviamente solo primer día llevaba bastantes pips positivos y de ahí tuvo el gap up fuerte trade alcista y vamos a ver que hace en esta zona momento de entrar ahora no miro ningún buen punto vamos a ver dollar can empezamos desde el weekly dollar can tuvo este rejection candle fuerte rejection candle en el weekly ok en el diario estamos empezando a ver señal en este fuerte rejection candle bear candle gap down podría estar señalando que quiere continuar bajista como el dollar yen ok si veo dollar yen todavía tiene estos dos este fuerte decision candle indecision este fue el que entramos inicialmente fuerte bajada que pudimos aprovechar se quedó lateral ok está todavía dentro y ha estado lateral pero ha estado fuerte rejection aquí porque si cogemos perdón de la base de esta vela ok solo está al 23% así que todavía tiene el cabal toco ahí y empezó a bajar así que vamos a ver que hace en esta zona dollar yen si todavía tiene este swing bajista ok vamos a ver vamos a ver New Zealand dollar New Zealand dollar New Zealand dollar right there en el weekly ok tuvimos este decision candle está rompiendo este high este alto aquí este alto aquí que lo vemos en el diario como hizo ah regresó a probar este high y ahora está gapping up ok pero el único trade que de verdad miro es dollar swiss si rompe ese bajo ok y vamos a vigilar a ver como podemos aprovechar ah la movida bueno no sabemos que dirección se va a mover pero si sabe el movimiento bien fuerte en la libra dollar así que vamos a ver ah el trade posible en la pound dollar pero ahora tenemos la orden pendiente vamos a ver si ah rompe este bajo después de que salga de esta acumulación ok ah acumulado ya tuve este primer impulso bajista acumuló yo creo que va a tener otro impulso a la baja así que pongamos ese trade como se activa y ahí los mantengo atentos en el chat a éxitos y nos vemos esta noche en la clase de bolsa vamos a pegar ya 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 ya